¡Buena gente! Estoy aquí con la Pring Guadilla y vamos a jugar a un juego. O sea, primero jugaremos a pegar papel tijera y el que gana pues empieza. Y vamos a jugar pues a escribir unas palabras en la espalda. Y vamos a decir, pues primero le toca a uno y luego a otro y así. Pues primero jugaremos a pegar papel tijera y el que gane empieza. ¿Estás preparada? Sí, I am ready. Empieza. Piedra. Papel o tijera. Tom. Vale, pues empiezas tú. Vale, voy a ver si lo aciertas. Vale. Ya. No sé, repite. No sé. Ya. ¡Plingui! No. ¿Qué? No vas a acertar. ¿Qué da? Ajo. Ajo. Ajo, vale. Ajo, vale. Ah, me lo voy a... Vale. Plingadilla Muy bien Dos más Espera, déjame pensar Bien, Jorge, que palabras, ¿eh? ¿Ya? Joder, pues ni idea, a ver, repite Gork, ¿qué te pasa? No sé, no acepto ni una No sé, yo sé que la penúltima es una I La penúltima no, la I Pues, de verdad, no la sé, ¿cuál es? Pornig ¿Qué es eso? Jaja, por mí Joder, que palabras más raras, hija Me toca, ¿no? Sí, y última Vale No tengo ni idea Vale, te repito Bye Te recalgo dos veces la... Sí, sí, porque es larga Es una B Vale, la primera la tienes Bri, ¿no? Vale La siguiente Bri... Creo que la tienes fijo ¡Briston! ¡Muy bien! Donde vive la plinguadilla Y espero volver pronto Pues espero porque... Pues bueno, gente Si quieres que en un futuro haga más vídeos con ella Déjate un like que yo lo vea Suscribiros a mi canal Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Abu! ¡Tú! ¡Tú! Tú! Tú.